hola de nuevo bienvenidos al canal este vídeo lo voy a hacer porque más de uno de vosotros seguramente ahora se esté preguntando cómo hago para continuar con las rutinas de baño de mi peque si me voy de vacaciones porque no voy a ir cargando con todos los productos de mascarillas chapús aceites acondicionadores y bueno todas esas cositas que ya sabemos todos que utilizamos así que ayer le tocó baño a esta peque y os voy a enseñar pues como lo solucioné porque la verdad que venir con la maleta cargada no era una opción y perder todo el trabajo hecho durante el año tampoco lo era así que bueno ahora veis cómo solucionarlo de forma primero muy sencilla económica y sobre todo eficaz porque si no tampoco valdría para mucho vamos allá hola a todos voy a hacer este vídeo así vamos casero improvisado vacacional o como queráis llamarle que se me acaba de ocurrir después de bañar y secar a esta chiqui realmente de lo que se trata es de bueno pues comentaros cómo he hecho qué es lo que se me ha ocurrido para aligerar peso en la maleta y no venir cargada con todos los productos de casa y poder seguir manteniendo el manto pues igual que con las rutinas del resto del año así que bueno lo primero que hice fue irme a carrefour y compré el champú y la mascarilla de original remedies de leche de almendras el acondicionador deseos para tener algo con proteína y el producto también de original remedies de leche de almendra para hacer el cepillado diario que además tiene el protector de calor es cierto que he tenido que pedir por amazon un acondicionador de aceite de coco en spray de urtecrum para alternar con el con la crema de peinar de original remedies esta chiquis se me ha quedado dormida antes de arreglarle las orejitas pero bueno me aprovechado para para hacer este vídeo porque además bueno los productos los he comprado para ellos pero claro me valen para también para mí y así ni venimos cargados ni tenemos una docena de productos diferentes obviamente sí que he traído los cepillos los peines las tijeras y nada pues eso lo imprescindible pero eso con eso ya tenemos que contar y ahora me da lástima ponerme arreglar a las orejitas porque está tan tranquilita y peque que me da cositas bueno pues nada vamos a dejarla dormir y después ya después ya terminaré